Pues bienvenidos a la parte 2 de los apuntes de Arabia Saudí, sí, supongo que un poco así. Os cuento mi drama como creador de contenido, mi vida, ¿vale? Es dramática. Este año estoy intentando subir los apuntes después de cada carrera, más o menos recién acaba, para tener todo calentito, tener todo fresquito, hablar de las cuatro cositas que me apunto a la carrera, contaros en detalle las polémicas o las cosillas que yo veo de cada carrera, mis opiniones, ya sabéis, en fin, de qué va esto, si me seguís y si sois nuevos, pues bienvenidos. Es una sección muy divertida en la que yo hablo durante muchísimos minutos y ustedes, por lo que sea, me aguantan. Publiqué el vídeo, o sea, grabé el vídeo, perdón, según se anunció la sanción a Fernando Alonso, de la que se lleva hablando todos estos días desde que acabó la carrera, ¿no? La famosa sanción del mecánico que pudo tocar la parte trasera del coche, bla, bla, bla. Hice el vídeo y gran parte del vídeo, evidentemente, aunque los apuntes son de toda la carrera, gran parte del vídeo fue destinado a ese hecho, ¿no? Porque fue uno de los más destacables de la contienda que tuvimos en el circuito árabia-saudito, ¿no? O arábico, o saudita, no lo sé, me da igual. Tuve la buena suerte, la gran suerte, la gran fortuna de que según publiqué el vídeo, porque esperé a que acabara el Barça Madrid, ¿vale? Porque había Fubítol y España es un país de mucho Fubítol y yo quiero que cuando publique un vídeo la gente lo vea corriendo en YouTube porque si no el algoritmo te lo mata. Funcionó bien, por cierto, así que gracias a todos por ver el vídeo. Pero dije, bueno, me espero al Barça Madrid que acabe y una vez acabe publico el vídeo, ¿vale? Según publico el vídeo, actualizo Twitter, el timeline donde yo posteo los vídeos para que los veáis todos y os salgan en más redes sociales a la vez. La FIA recula y le levanta la sanción a Fernando Alonso y le devuelve la tercera posición. Esto a priori, a mí más allá de que en el propio vídeo pues me arruinara un poco el título porque puse la FIA le roba el podio a Alonso, pero yo que soy un genio lo cambié a la FIA casi le roba el podio a Alonso. Y puse un comentario fijado explicando todo, que acaba de publicarlo y que como se habla de más temas no pasa nada. Por otra parte ni siquiera me llegó a alegrar del todo porque vuelvo al mismo topic que decía en ese vídeo. Evidentemente lo que digo en el vídeo lo ves ahora y no es cierto porque hablo de una sanción a Alonso que al final se ha recogido cable, pero el fondo es el mismo. Hemos normalizado la incompetencia de la FIA y esto es un problema para la Fórmula 1 y para la seriedad de esta competición. El mayor espectáculo del mundo no puede estar regido por un organismo que no sabe estar a la altura. Entonces, aunque el hecho cambia y debería estar más contento porque mira, le devuelven la posición a Fernando Alonso por algo que ahora hablamos de si es más o menos justo, no estoy contento con que mi competición favorita, con que mi hobby favorito quede en ridículo otra vez más. Porque esto es quedar en ridículo otra vez más. Como dijo el propio Fernando Alonso, Fernando estaba contento después del podio. Cuando le quitaron el podio y le preguntaron los micrófonos de Dazón y de otras televisiones, él dijo que estaba contento, que le quiten lo bailado, se había subido al podio, se habían visto los sponsors en el podio que apoyan al equipo, había catao el champán, se lo había pasado bien, tal, 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 y había tenido el reconocimiento. Que luego se lo quitan, o le daba igual, o le molestaba menos, ¿no? Pero que los que quedaban mal, y esta es la clave, los que quedaban mal, era la FIA, ¿no? Concretamente en una televisión inglesa creo que dijo algo así como el pobre Show de la FIA. Y aunque luego le devolvieran el podio, el Show y el circo ya estaba montado y ya estaba hecho, y el daño de la Fórmula 1 ya estaba, ya estaba, ya no tenía solución. Al final es, habrá gente que a día de hoy no esté segura si a Alonso finalmente le sancionaron o no. Probad a hablar con algún amigo vuestro que está empezando un poquito este año a ver la Fórmula 1, pero tampoco va muy a saco, probad a preguntarle si ahora mismo sabe en qué posición ha quedado Fernando Alonso. Porque hay gente que se ha quedado en la primera sanción y otros en la segunda, ¿vale? Pero es duro que una competición que ya es compleja de por sí y que está sobre reglamentada, que de esto hemos hablado alguna vez, encima tenga esta inconsistencia, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasó con ese trofeo, ¿no? Porque es que, insisto, hasta Russell se hizo una foto con el trofeo, finalmente. Y luego, eso sí, nos ha dejado uno de los tuits del año, que es el de Alonso, con la foto esa suya, que es de las mejores fotos de la historia de la humanidad, poniéndole un hola a Fernando. O sea, dejarle por aquí el tuit en pantalla, es increíble, vaya. O sea, Fernando está en su prime, tanto a nivel de conducción como a nivel de carisma. O sea, ahora mismo, Fernando Alonso se presenta para presidente de España y, válgame Dios, que lo voto dos veces, aunque sea ilegal. Nosotros nos rimos y ya nos lo tomamos un poco a cachondeo, porque tampoco lo vamos a echar a llorar, pero no deja de ser malo para la imagen de la Fórmula 1 este tipo de cosas, ¿no? Que en un plazo de... he estado viendo antes las horas, pero más o menos de algo así como dos horas, un piloto subiera al podio, celebrara el podio, le quitaran el podio y luego se lo devolvieran. Es algo que no es serio y que no está bien. Y que deja constancia de algo y que es lo que quiero hablar en este vídeo, que es que el que no llora no gana. Estamos en una competición, estamos en un deporte, el automovilismo, y especialmente la Fórmula 1, en el que o lloras o no ganas. Os explico. Aston Martin ha conseguido revocar la sanción a Fernando Alonso alegando pruebas de otras ocasiones donde otros equipos, pruebas de vídeo, ¿vale? Fue Andy Stevenson, si no me equivoco, fue el miembro de Aston Martin que fue citado a las 12 menos cuarto de la hora de Arabia o algo así para ir a declarar y presentar pruebas. Presentó pruebas audiovisuales de otros equipos que durante otras temporadas han cumplido las sanciones de 5 segundos y el gato trasero ha tocado el coche porque eso no se considera trabajar en el coche, ¿no? O ahí eso lo usó Aston Martin, lo usó de manera muy inteligente este hombre y el equipo legal de Aston Martin para defender que eso no cuenta como trabajar en el coche, que eso es simplemente un contacto y ya está. La FIA lo estudió y dijo, vale, ok, estas pruebas son evidentes, estas pruebas son lo suficientemente buenas y útiles y relevantes, significativas, creo que es la palabra correcta, para retirar la sanción, ¿vale? También ha habido gente que se ha quedado con la lectura de que no, se le quitan la sanción porque durante la carrera no lo podían investigar, tuvieron 35 vueltas y le dio tanta vergüenza que finalmente se la quitan. Podría serlo, ¿vale? Podría serlo, estaría bien que un poco le hicieran por vergüenza, pero a priori esto es lo que ha aceptado la FIA como prueba, ¿no? Pero que vaya, que ya, y esto lo hablé en los apuntes, ya está mal el hecho de que a un piloto en la vuelta 17, si comete una infracción, no le apliques la sanción durante la carrera, te esperas aplicársela después para que no pueda hacer nada para corregirla, ¿no? Porque incluso el propio Fernando Alonso también, en algunos medios británicos, es lo que os he dicho después de la carrera, podía sacarle 11 segundos a Russell perfectamente. Porque le sacó uno en un momento, ¿vale? O sea, le sacó uno en un momento cuando se lo pidieron en dos vueltas. Así que, en fin. Pero la clave de todo esto, a lo que iba, el que no llora en Fórmula 1 no gana y ya está. Y yo a mí nunca me lo he visto quejarme de que un equipo proteste más que otro, que un equipo llore más que otro, ¿no? Que siempre se dice, no, Toto Wolff es muy llorón, no sé quién es muy llorón. Tienes que llorar o no ganas. Es que esta carrera es un ejemplo más de que funciona así la Fórmula 1. ¿Por qué la FIA investiga a Fernando Alonso cuando, en su momento, en el momento de la aplicación de la sanción, cuando Fernando Alonso se para y está a cinco segundos sin que nadie trabaje en el coche y sale a la pista, dan el ok? ¿Por qué empieza a investigar la FIA esa maniobra otra vez? Por la radio de Mercedes, porque son muy inteligentes y aunque ahora mismo Mercedes no tenga un coche muy rápido, el equipo sigue siendo brillante. ¿Y qué hace Mercedes? Dice, ok, vamos a decirle por radio a Russell que se pegue a Fernando, que igual le cae sanción. Igual le cae sanción, igual no, pero igual le cae sanción. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué consiguió Mercedes con esto? Una la consiguió, la otra no. Pero intentó dos cosas. Una, que la FIA volviera a investigar esa maniobra sin siquiera presentar una protesta formal, simplemente que dudaran de sí mismos y volvieran a mirar la maniobra y volvieran a abrir la investigación, que es lo que pasó. Y también, ¿por qué no? Intentar que Fernando apretara, que Aston Martin apretara y que de esa manera pudiera haber habido un problema en el coche de Fernando Alonso, que por cierto, ahora están saliendo noticias de que tuvo problemas en uno de los cilindros del motor y podría haber abandonado, lo cual le da todavía más mérito y que quizá hubiera tenido algún error de pilotaje al forzar y hubiera ganado la posición Russell. No, es una estrategia muy inteligente, fue una estrategia inteligente de Mercedes de decirle, Russell aprieta, que igual sancionan a Fernando o igual pues comete un error, ¿no? Eso no lo dijeron, pero es lo que evidentemente pensaron. Russell apretó, Fernando apretó también y Fernando le metió un segundo, ¿vale? Así que finalmente quedó 5.135 segundos delante del piloto británico, ¿vale? Independientemente de esto, si la sanción se aplicaba como finalmente se aplicó, no iba a ser de 5 segundos. Si tú no cumples bien la sanción de 5 segundos, lo que te ponen son 10, ¿vale? Así que cuando le aplicaron la sanción, cayó detrás, cayó al cuarto puesto. Entiendo que a Russell le dicen lo de Capriete, pues si acaso solo se quedaba en 5 o tal, o simplemente para buscar el otro efecto que os decía, pero lo entiendo, es una estrategia inteligente. Y Mercedes, de esta manera, con ese detalle de buen equipo, de equipo grande, de equipo con ambición y con ganas de ganar y conseguir cualquier posición, consiguió momentáneamente una tercera plaza que por ritmo no hubieran tenido en toda la carrera. ¿Y qué hizo Stor Martin? También protestar, decir, no, 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 vamos a presentar las pruebas de que esto lo habéis hecho tal. Y lo hicieron bien, porque ha habido otros equipos que han presentado pruebas muy malas o muy pobres y no han conseguido nada, pero Stor Martin lo hizo bien, presentó las pruebas bien y consiguió recuperar esa plaza. ¿Esto a qué me lleva? A enfadarme con Ferrari. ¡Hostia, Fons! No me esperaba ese giro. Sí, me enfado, ¿vale? Porque este mismo fin de semana hemos visto maniobras también bastante tibias por parte de, por ejemplo, Russell en clasificación con Carlos Sainz. ¿Y qué hizo Ferrari? En lugar de protestar, porque tienes que protestar, porque, repito, Mercedes momentáneamente consiguió una tercera plaza sin tener ritmo para ello a base de protestar algo en lo que quizá la FIA podían dudar. Aprovecharon el bug. Ferrari, el sábado, cuando Sainz parecía que empezaba la vuelta de clasificación y Russell salía de boxes y le estorbó, ¿sabéis qué dijo Sainz? Nada, no es su trabajo, es piloto. Pero, ¿sabéis qué dijo Frederick? Que la salida de boxes es muy complicada y que se tienen que centrar en su trabajo. Ese es el poder político de Ferrari ahora mismo frente al de Red Bull, frente al de, bueno, de Red Bull también en otros aspectos, ¿no? Pero frente al de Mercedes, incluso frente al de Aston Martin que supo defenderse y que dijo me da igual ser un equipo cliente, que esto me parece un buen detalle por parte de Aston Martin. No arrugarse ante el equipo proveedor de motores, como en este caso es Mercedes de Aston Martin, no arrugarse ante el hecho de que Mercedes también es propietaria de una parte de Aston Martin. No arrugarse y decir, no, no, este podio es nuestro, este podio lo defendemos presentando esto, esto y esto, ¿vale? Tienes que llorar en Fórmula 1 para conseguir cosas, tienes que protestar incluso aunque no tengas razón porque puedes hacer que un organismo tan débil como es el de la FIA se decante a tu favor y te dé resultados. Esto a nosotros como aficionados debería parecernos dramático, lo es, ¿vale? Lo es, pero como jefes de equipo es un error lo de Ferrari de no protestar lo del sábado y es como un detalle que justamente al día siguiente hemos visto por parte de Mercedes. Están más vivos, están más espabilados y Mercedes con un coche que no está para subirse al podio momentáneamente subieron al podio y Ferrari ni siquiera se molestó en protestar contra la FIA la acción de Russell que mínimo, mínimo, mínimo podía ser para investigar, ¿vale? Aunque luego no hubieran tenido razón pero el detalle de haberlo intentado ni siquiera lo tuvieron. Entonces, la Fórmula 1 es pura política, amigos, cuando se habla de política, cuando se habla de presiones, se habla mucho de que no, que a este piloto no le dejan ganar por no sé qué tal, muchas veces no es tan complejo, simplemente se cruza detalles como este, protesta acciones, protesta maniobras, mira a ver si ha cumplido bien una sanción o no, encárgate de esos detalles que te pueden servir para conseguir puntos. Igual, si Aston Martin no hubiera encontrado esas pruebas, el hombre, este hombre Andy Stevenson no hubiera encontrado esas pruebas audiovisuales de otros equipos cumpliendo esas sanciones, Russell habría acabado tercero esta carrera, habría acabado tercero después de que el sábado le hiciera tapón a Carlos Sainz en la clasificación, pero Mercedes está lista y Aston Martin estuvo también lista y Rappel, ¿vale? Y eso es algo que también se compra un poco seguramente con dinero, ¿no? En el caso de Aston Martin, el crecimiento de Aston Martin este año, no solamente se está viendo en pista, sino que se está viendo un poquito fuera de ella, también, con detalles como este. Entonces, moraleja del vídeo, por decirlo de alguna manera, espabilad. Si quieres algo en la vida, espabila, pero hablando de Fórmula 1, también. Mercedes, casi consigo un podio por protestar. Fernando finalmente lo gana y lo mantiene, porque Aston Martin defiende bien y tiene un buen equipo legal detrás. Si el organismo que regula tu categoría es completamente inepto, a lo mejor todos los puntos no se consiguen mejorando el coche, sino mejorando tu política. Es triste, pero es así. ¿Vale? que dirigiera esto y todos los puntos se cierran en pista y cuando un piloto acabe tercero, pues que acabe tercero sin necesidad de que alguien, cualquier creador de contenido, el que sea, haga un vídeo y te hagan que cambiar el título al minuto de subirlo porque actualizas las posiciones otra vez. ¿Vale? Sea el creador de contenido que sea. Pero, pero, como lo tenemos, como es lo que hay, que espabilen en otros equipos. ¿Vale? Porque ahora mismo Aston Martin y Mercedes y Red Bull están muy, muy, muy lejos de Ferrari en este aspecto y son el top 4 y esto puede marcar diferencias. Así que, esto quería comentar un poco, ¿no? El, la moraleja del vídeo más allá que el hecho de comentaros por si alguien estaba despistado que Fernando Alonso finalmente fue tercero y me alegro mucho de que lo fuera porque creo que en el fondo es justo, ¿vale? En el fondo es justo que considera esa posición. Eh... Que el que no llora no gana. Que esto es hasta un mensaje que se puede aplicar a la vida, eh, fuera de la Fórmula 1 pero es que eso, el que no llora no gana, amigos. ¡Oh, tía! Pero Toto Wolf es un llorón! Ya, pero, pero mira, casi, durante un rato tuvieron un podio. Es lo que...